... Señoras y señores, seguimos con más dinámica de Calidoscopio. Están los chicos acá de la fraternidad, habitantes siempre del piso de Calidoscopio. ¡Se te rompió la tele, pero no importa! No es que te la vaya a pagar, porque no sé de dónde voy a sacar el dinero con tantas teles que están viendo esta propuesta de Calidoscopio. Y llegó la dinámica de distribuidor así. Los chicos de la número 4 de la fraternidad, una escuela antigua, antigua, van a comenzar el juego cuando terminen de organizarse y de reírse. Porque el juego, señoras y señores, comienza ahora. Miren esta habilidad. No me mires con desprecio si te digo chao. Yo soy libre, yo soy eso, soy un preso de mi libertad. No me mires con desprecio si algún día yo te digo chao, chao, chao. No me mires con desprecio si algún día yo te digo chao. Señores, quedan 10 segundos, se caen los palos. Mucha acción acá, se le tiró el piso uno, fue un poco herido. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y acaba de terminar la dinámica, a donde obviamente el juego en equipo fue lo que motivó la acción de estos chicos. Esa misma acción ha llegado hace muchísimo tiempo, ¿sabes hasta dónde? Hasta lo que es la institución, la escuela número 4. Una de las primeras que fue partícipe del proyecto de educación vial. Educación vial que vamos a ver ahora acá en Calidoscopio. Una acción de la Municipalidad de Calidoscopio hace 723.748. La propuesta de educación vial llega de la mano de la Municipalidad de Calidoscopio. La Municipalidad de la Ciudad de Posadas a Calidoscopio. A todos los establecimientos escolares y en este caso en particular, con una clara perspectiva inclusiva. La propuesta de educación vial llega con muchísima fuerza al escenario. Los chicos se divierten, entretienen y educan. Con la propuesta de educación vial de la Municipalidad. Acción plena y contenido. Hola, me llamo Agustina, voy a cuarto A y hoy aprendí que a los 12 años hay que andar en bicicleta y ponerme cinturón cuando voy en auto. Y ponerme casco cuando ando en moto o en bicicleta. Chandra, mama, chandra, mama, maravaya. Nanu yeh dhukkuni mudhula dhukkubaya. Chandra, mama, chandra, mama, maravaya. Hola queridos amigos de Calidoscopio, les habla Alberto nuevamente. Estamos compartiendo la música de un crucero importante Nacido en Ohio, Estados Unidos Rick Dettinger, así se llama Y que en la década del 60 comenzó su gran fama Con un grupo de McCoy, así se llamaba el grupo Y bueno, además de haber participado y compartido Con los hermanos Winter, Edgar y Johnny Winter Y además compartir escenario y tocar con Still Dance Un grupo de jazz rock importantísimo Pero esto no es todo Fueron teloneros de los Rolling Stones Que allí, bueno, surgió una fama impresionante De ahí, en el año 66 los Rolling Stones Iniciaban su gira por toda Norteamérica Y ellos eran teloneros Rick Dettinger, en la música que compartimos hoy en Caleoscopio Para que vos, si querés acceder a más música De este músico impresionante Podés entrar a YouTube, a la red Hay mucho material Y bueno, nosotros seguimos con Caleoscopio de hoy ¡Suscríbete al canal! Llegó el concurso de murales escolares de Pinturerías del Centro Preparate para ganar mucha pintura para pintar los murales en tu escuela Vos tenés que mandarnos dibujos con respecto al cuidado del medio ambiente Y podés ganarte un montón de pintura En Pinturerías del Centro y Caleoscopio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yervamate Amanda La mutación justa Dale, noticias en tu mismo idioma, porque los chicos necesitan estar informados y sentirse partícipes de una sociedad que crece, juega y se refleja en el diario. Deportes, sociales, cultura, escolares. Dale, todos los martes con Primera Edición. Envianos fotos, dibujos y novedades escolares a dale.com.ar Distribuidor Así, elementos de protección personal, artículos para invernaderos y matafuegos, envíos al interior con transporte propio y sin cargo. Distribuidor Así, en el lugar de siempre.